DEC Radio. Estás escuchando DEC Radio. Enjoy the sound. Estás escuchando DEC Radio. Enjoy the music. Enjoy the sound. Entonces, ¿qué vos me vas a decir lo que tengo que decir? Yo soy la que manda. Estamos en discote. Esto es porno. Disco, discote, 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 discote. Cállate. Cállate. Desnúdate. Ah, ok. Déjame jugar contigo. www.tecradio.com.ar Forno. Quilombo, quilombo total. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola César Shedro! ¡Precio por los videítos de promoción de Claudita Rojas! ¡Tremendo! ¡Tremendo el trabajo de Claudia! ¡Siempre incansable! ¡Suscríbete al canal! 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 Mauro Nico Castaño, hola Hola Oscar Martín Hola Oscar Martín Genial 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenida a la transmisión. También un abrazo para Laudibera Arboleda, que se encuentra en Medellín, Colombia, sintonizando este episodio de Discotec Radio Show. También saludo a Luis Morales. Hola, Santos, Aparicio, Brandon. Hola, Luis Amicone. Diego Amicone, ahora sí. Hola, Arlan José Bravo. Diego Amicone, siempre conectado desde Montevideo, Uruguay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora en Discotec, escuchás Crazy Track. Hola, mi gente bella. Soy Leito, chico de Los Bloques, y bueno, he vuelto a Tec Radio. Esta primavera, verano, así explota todo. Bueno, espero que la pasen bien hoy y de la mano de Jake Tech. Y bueno, muchas gracias a todos por estar hoy. Saludos. Gracias, Leito. Espero que hayas pasado unas lindas vacaciones. Este es uno de las lindas vacaciones. Este es uno de esos remis. Si eran más o menos remis. Escuchá. Hola, Santi Campos. Dije, ¿cómo andás? Cuñado. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mi Gravery Alan Walsh La espectacular voz de Cristina Novelli Estamos escuchando la versión Extended desde Mi Gravery Extended desde Mi Gravery Can see them in your eyes And they only have to deny What's in this galaxy You're my gravity 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 You bring me back to earth You only have to lie ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo para Alejandro Mamani que está en Misiones Argentina mientras escuchamos a Keyford Townsend Festi Keyford Townsend Festi y su nuevo track llamado Alka Remis de Brian Corny Hola Patricia Correa de Burlingham, Argentina Hola Sergio Willis Carmen Montilla de Filipinas Buenas noches John O'Kalajan y Brian Corny componen este dúo de DJs tremendos llamado los Keyford Townsend Festi el track llamado Alka y el Remis de Brian Corny 3.28 en Barcelona Hola Alejandro ¿Cómo estás querido amigo Abriel Romero? ¿Todo bien? Pasan tan rápido los mensajes que a veces no llego a leer Un saludo enorme para Meli mamá de Mateo Están conectados de Charata Chaco Un abrazo muy grande Espero que estén muy bien ¡Qué linda familia! ¡Qué linda familia! Estoy muy pronto tocando en Nicaragua Ya anuncié la semana pasada mi fecha en México Así que muy atentos a los países de América que estaré visitando todos los países de América este año ¡Gracias! 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 También estaremos transmitiendo en directo desde Charata Chaco en cualquier momento en cualquier momento una transmisión en vivo desde el Club Juventud Unida ¡Gracias! 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 Sí, es verdad, estaré tocando en el Atanasio Girardot, allí en el área metropolitana de Medellín. Muy pronto, muy pronto llegaremos la fecha, estaremos ahí presentes. en Caranavit, Bolivia está Elio Calle, hola Elio en Santiago de Chile está Carol Cornejo Brito buenas noches llueve en Santiago un abrazo muy grande para mi querido amigo Parker Montivero, productor detrás de la provincia de La Rioja en Argentina provincia que me encanta, que quiero muchísimo y muy pronto estaremos presentando una producción de Parker Montivero en minutos más, aquí en el programa nada de lluvia, bueno aquí en Argentina, en Buenos Aires hace calor, no sé cómo está en Santiago hoy hizo como 18 grados y entonces Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Luis Gracias. 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 Detroit. Pasaba Heaven. La producción de Agenda. Un viejo track. un remix de L heads. remix. Saludos a mi querido amigo Gustavo Barones. de tantísimo tiempo Gustavo, espero que estés bien Gustavo Barone tenía un programón llamado C4 Electronics hace como 4 o 5 años atrás aquí en la radio los lunes a las 22 horas un programón amigo, no sabés lo que era eso tremendo tremendo recuerdo, C4 Electronics con la conducción de Gustavo Barone un programa de Trans un abrazo querido amigo espero que estés muy bien y ahora escuchamos la producción llamada Enjoy the Silence mismo nombre que la producción de Pitch Mode pero en este caso es de C&M Real la producción de Pitch Mode la producción de Pitch Mode la producción de Pitch Mode y se pone la producción de Pitch Mode de Pitch Mode ... Gracias por ver el video. 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 Jane de Torres es un tremendo amigo, productor detrás, una persona increíble, con una humanidad tremenda, un muy buena persona, un amigo de la radio, aquí de Tech Radio, que siempre le pedimos lo que le pidamos a la hora que sea instantáneamente un profesional que deberíamos tenerlo como ejemplo de cómo se debe atender al público. Y este track lo hizo, bueno, lo va a explicar él, mejor que nadie, porque tiene un significado emocional muy grande. Se llama Never Gone, producción de Jane de Torres, que ha sido lanzada por el sello discográfico de Alice Moore, por Universal Nation. Pero nada mejor que lo explique él, la carga sentimental que tiene este track. Amigos de Argentina, muy buenas, DJ Tech. Soy James de Torres, quería presentar mi nuevo track Never Gone para todos ustedes. Es un track especial porque se lo dedico a los dos amigos míos que fallecieron a poco unos meses y el título, como bien indica, es para que todos recordemos a aquellas personas que se fueron demasiado pronto, pero que siempre las tendremos aquí y en el corazón sobre todo. Así que disfruten el track y recuerden que siempre tenemos que recordar a todos los seres queridos y siempre tenemos que amar y nunca odiar. Un saludo desde España. Disfruten. Un saludo desde España. 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 Un enorme abrazo para mi querido amigo Ricardo ¿Cómo andás querido amigo? Espero que muy bien Qué lindo mensaje que nos dejó James de Torres Qué lindo mensaje Siempre el amor Siempre la paz Siempre la cordialidad Son instrumentos que lleva el trance Que lleva esta música Pero escuchá ¡Gracias! ¡Gracias! Hola Fabio Díaz en Tierra del Fuego Argentina Juan Carlos O Col Castro También está conectado Pero en esta oportunidad desde Chile Esta es la nueva producción de Rambón Llamada Humani Humani ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Way Away, la producción de Tommy Conway y la espectacular voz de Daydream McLaughlin Blue eyes touch the skies, I'll catch you if you fall Shine your light, flicker through it all My heart is yours to keep, you'll never be alone I'll be there, be there to guide you home Ignite your dreams today I'll be your strength away Ignite your dreams today I'll be that guide, be that guide the way Tremenda voz, es verdad lo que dice Claudita Duarte Tremenda voz de Daydream McLaughlin Este es el Remy de Asteroid Ignite your dreams today Ignite your dreams today I'll be your strength away Ignite your dreams today I'll be the guide, be that guide the way I'll be the guide, be that guide the way ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora en discoteque, el Power Track de la semana. Power Track of the Week. Power Track de la semana, DJ Kim, Jetluck. Este es el stand-up remix de Ben Gogol y Ale Duot. Producción original de DJ Kim, Jetluck. Es el primer Power Track of the Week. Power Track de la semana en el aire. Voy a volver al máximo. Power Track de la semana. No, 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 no. No, no. Así que tenía que ver con este señor Mirá con Ito, con Poito Era el apellido de Poito Tronway, 3-2 Tener 89 online, welcome Very cool, are you happy? ¡Gracias! 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 Un abrazo a Snake del Zapata Un rato que está conectado desde Medellín, Colombia ¡Gracias! 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 Ahora en Discoteque, el Power Track de la Semana Power Track of the Week Segundo Power Track de la Semana, A&M Odyssey y es el Standed Mix y este track salió por After Dark Tremendos Power Track de la semana en esta oportunidad son dos y lo que está sonando ahora es A&M Odyssey en la versión Standed Mix La Vista Rojas no estuvo presente el viernes pasado se la extrañamos muchísimo así que esperemos que esté totalmente bien y nos pone muy contentos que esté nuevamente con nosotros esta semana como lo que es el resultado en elárquido que se trata de la escasez de la Narlon en la versión de la Tremendos Power Track de la Semana en la Sprite y en la versión de la Sartén en la versión de la Tremendos Power Track ¡Suscríbete al canal! 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 DJ Tech Sexo Disco Tech Solo en Degra